El programa es un programa muy completo, yo estuve el primer año después de salir de la preparatoria, hice el primer año en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el programa de Ingeniería Industrial, bueno para empezar se llama Ingeniería Industrial de Estadística y no se enfoca nada en lo que viene siendo Ingeniería Industrial, es completamente enfocado a la estadística y aquí pues es muy muy completo y me pude dar cuenta incluso estando en extranjero compitiendo con otros ingenieros industriales de otros países y si se aprende mucho incluso desde el programa de las prácticas que se hacen desde cuarto pues es también muy completo pero como dice Silvano tenemos que agarrar todo lo que los profesores nos enseñen no querer nada más ver todo por encimita y nada más conformarnos con cumplir y entregar las tareas a tiempo sin ni siquiera leerlas es cuestión de tratar de aprender lo que nos enseñan y no solo tratar de pasar las materias pero en cuanto a la carrera yo creo que el programa es muy completo